Noticias en el aeropuerto internacional La Aurora, la Policía Nacional Civil logró la captura de Amanda Sofía Castro Chacón de 20 años, Monserrat Rodríguez Benavides de 23 y Mauricio José Guzmán Mora de 29, son de origen costarricense y llevaban ocultos en sus maletas más de 25 mil dólares. Tomarían un vuelo justamente hacia Costa Rica cuando las autoridades se percataron de sus intenciones. Tras su captura fueron consignados a los tribunales de justicia y podrían enfrentar cargos por lavado de dinero. Pero esta misma noche continúan en Torre de Tribunales.